allá se va a venir el cobro atención con el centro de De La Peña, pelota arriba, sale bien el guardameta Junior Figueroa Xuchitepec que le ganó 3-0 a San Pedro, si no estoy mal Xuchi estaban jugando y ahora el brazo del hombre de Chiquimula, el árbitro dice nada, viene al suelo el Chele Martínez quien la recupera es el cuadro de Zacachispas, atención que el cambio de juego es de Ronald Duarte, tocaron hacia atrás atención en tres cuartos de cancha, bien el corte defensivo de Edgar Hernández, Carbonell que se equivoca, puede ser el primero para Zacachispas el guardameta que la dejaba todavía ahí contra el remate, gol 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 de Zacachispas grave error defensivo de Chimaltenango que no logra sacar esa pelota y entonces lo aprovecha, viene Ronald Duarte que pone la pierna y no lo duda para mandarlo al fondo señoras y señores, se abre el marcador a través de la pelota quieto, saca Chispas vamos a ver que se puede hacer atención, uno allá, tirado a los pies de sus compañeros para evitar que esa pelota pase por abajo esa es la indicación del profesor del toro tiro libre que favorece al equipo de los indes, le va a pegar a Maniel por la posición en que está parado Junior Martínez también ya se hizo para atrás a ver quien le pega se quitó Bonilla, va a ser Junior vino el disparo guardameta, la deja suelta gol de remate, gol 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 de mi tierra gol de Chimaltenango el disparo con potencia por parte del jugador colombiano Junior Martínez el guardameta deja el rebote de juego uno y Puchito para que esto termine acá en el nido ataca a Sacachisbas atención que lo agarraron mal parado va corriendo como ahora la marca atención que viene a Sacachisbas puede ser el segundo el guardameta deja el rebote allá va a venir el disparo mira que cerca estuvo el cuadro de Chiquimula de poder anotar lo que fuese la segunda anotación del partido y ahora ya la recuperó a Abner Bonilla agarraron mal parado ering ... ... ... ... Gracias por ver el video.